Onchiri Mahalashmi Yayna Maha, Onchiri Mahalashmi Yayna Maha El mantra de la diosa Razmi, la diosa de la prosperidad, la diosa de la riqueza, la diosa de la belleza Esa diosa que te dice, ya estamos en el año 2021, ábrete a recibir, ábrete al crecimiento para tu propia evolución Les anuncié que cada primero, cada primera semana, cada primera semana de cada mes Vamos a tener un ganador, un ganador de un gran regalo, un gran regalo precisamente del portal de la diosa Razmi para tu prosperidad La de este mes pues, la señorita Daniela Soledad Ávila Daniela, yo quiero que tú te comuniques conmigo a través de WhatsApp Mi teléfono es 917-653-7186 Cada mes vamos a tener esto que ustedes van a recibir Van a tener una copia, una copia de 3 cheques de la diosa Razmi para ustedes hacer su práctica espiritual También una imagen del dinero de Razmi que es una imagen de 100 dólares Pero es para práctica espiritual También van a recibir la gran invocación de la diosa Razmi La imagen de Razmi con su poderoso yandra detrás Esto usted lo va a colocar, la imagen de Razmi, usted lo va a colocar en un cuadro dorado Tiene que ser dorado que es un color muy auspicioso y uno de los colores preferidos de la diosa Razmi Esto va a ser cada mes La única manera de usted participar en esta rifa es inscribiéndose en cada programa No me repitan el nombre porque ya los nombres están escritos en el gran libro Que cada día yo le hago su oración y los mala 108 repeticiones en la mañana y en la noche de la diosa Razmi Es una ceremonia que se hace cada día para ayudarlos a ustedes a avanzar, a crecer Daniela, lo que tiene que hacer es por WhatsApp tú me escribe Me escribe tu nombre porque va a salir exactamente con el nombre que colocan Para que me de tu dirección y me de una prueba de que eres tú Señores, este es un gran regalo para todas las personas que quieren continuar con la práctica de la diosa Razmi Es mi responsabilidad que eso llegue a sus manos Pero es importante que ustedes me den una dirección correcta Porque si se pierde ya no es mi responsabilidad Yo les voy a enviar por WhatsApp la copia que me dan en el correo cuando yo se lo envío Si lo devuelven no es mi responsabilidad Porque en muchos países he tenido problemas Porque dan una dirección, dan dirección que realmente no está registrada Y la dicen como realmente se la prenden No, usted tiene que verificar en su correo local Que sea una dirección oficial para usted recibir cualquier comunicación Esto se va a hacer solamente la primera semana de cada mes El primer viernes de cada mes Cada persona que se escribe yo lo coloco en el libro y le doy un número Y ese número es el que se va a colocar aquí Y es el que yo voy a sacar al azar Esta es una manera de regalarle algo de Razmi Una semana puede ser como en esta semana Yo lo que le di fue el inceso de Razmi y el Razmi tú El Razmi tú es solamente para hacer el humito de Razmi Para usted limpiar la energía de su casa, la energía suya Cuando se trabaja con fuego se tiene cuidado Solamente usted lo pasa por su casa Lo pasa por la imagen de Razmi Usted puede hacer muchos rituales con este Razmi tú También el incenso de Razmi es muy oficioso Para atraer prosperidad, crecimiento, atraer alegría, bendiciones Es conectarnos con energías elevadas Energías que tienen un potencial conectado con las fuerzas del pie Y esto es maravilloso Pero también las personas que están interesadas en algo más Quieren recibir el paquete me llaman Pero señores solamente una vez al mes yo les estoy regalando Fuera de ahí tiene un precio porque esto tiene un costo Vamos a compartir este proyecto de Razmi Que es un proyecto para empoderarte Cada vez que yo prendo un incenso Cada vez que yo prendo la lámpara aquí de Razmi Te estoy enviando las energías Y tú eres quien tiene que estar abierta O abierto a recibir con agradecimiento, con fe Olvidándote del pasado Y enfocándote que el universo ha puesto el año 2021 Para ti, 365 días, 12 meses Para que tú logres todo lo que tú deseas Solo depende de ti, de la buena fe, la buena voluntad Lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú haces Eso va creando tu buena suerte y también tu mala suerte Todo depende de ti Recuerden que la palabra de poder que debí el día primero Es belleza Esa belleza que si está en tu interior Se va a reflejar afuera Lo que es adentro es afuera Y como es afuera es adentro Dios te bendiga de salud y amor y abundancia Y que la energía de la diosa Razmi Venga a transformar tu vida Con todas las cosas que tú deseas Dios te bendiga de salud y amor De todo lo mejor Y te lo voy a repetir porque bendecir es un acto de amor Oye, chiri, mahala es mi día y no me ha Oye, chiri, mahala es mi día y no me ha Lash mi, lash